Su debut en televisión fue en la producción Amame, 1993, interpretando a Daniela, una joven estudiante de enseñanza media, que se enamora de Luciano Rivarrosa, Bastián Bodenhofer, un hombre mayor y es el hijo del dueño de su colegio. Tras encarnar un personaje que parecía sacado de un melodrama venezolano, la sufrida protagonista de Rojo y Miel, del año 1994 y en donde Felipe Camiroaga era el villano, se enfrentaría a su primer escándalo. Porque hacia fines de su sabático 1995, la actriz fue involucrada en una presunta gresca por celos durante una fiesta de cumpleaños en Orcón. Ángela Contreras nunca quiso aclarar el confuso incidente, al contrario, dejó que las habladurías siguieran su curso y se volvió más selectiva con la prensa, la que había hecho escarnio de su debut cinematográfico en el film Valparaíso. Más revuelo causó su cupira, 1996, la primera telenovela chilena que explotó abiertamente la sensualidad. Mientras chistes picarescos y abundantes bikinis aparecían en la trama, ella salía del mar en toples. Ángela se molestó de que sólo se fijaran en eso. Además, el destape era tan delicado que nunca se vio nada que no fuera para todo espectador, y que no advirtieran su trabajo como actriz. Ese mismo año contrajo matrimonio con Roy Burns, ingeniero chileno. Posteriormente decidió retirarse para ser madre. Tiene dos hijos llamados Pedro y Jerónimo. Ángela Contreras estaba en la cima, pero decidió retirarse para ser madre. Durante tres años no hubo ruego capaz de sacarla de su ostracismo. Reapareció en la producción La Fiera, 1999, pero esta vez dejando los papeles protagónicos. Una chica que estudia arquitectura atormentada, cuyo novio quedaba paralítico, mientras la actriz Aline Kupenheim se lucía como la villana. Volvió a alejarse de las cámaras ya que estaba esperando su segundo hijo. Y otra bella actriz, esta vez Blanca Lewin, ocupa su lugar en la producción dramática romané de Vicente Sabatini.